Gracias por ver el video 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 Allí en su máquina de escribir Escribía sus documentos Sus homilías, etcétera Y él grababa cada noche Allí en esta radiografadora Su diario Lunes 9 de octubre Por la tarde fui a celebrar la misa al cantón La Loma Una misa ofrecida en sufragio por los dos campesinos asesinados Me sorprendió el numeroso gentío que me esperaba Ahí estaban la madre, las esposas, hijos y demás familiares y amigos de los asesinados Se notaba en todos el temor Que se justifica por la represión y el abuso de autoridad De los cuerpos de seguridad De hecho, mientras celebraba la misa Aparecieron con sus corvos Y se notaba una actitud agresiva Y comprendí el temor de los campesinos Y por qué muchos hombres duermen fuera de sus casas Con el temor de ser sorprendidos por la noche Lo que Monseñor Romero decía aquí Y lo dijo en catedral fue eso ¿De quién soy pastor? Yo digo ¿De un pueblo que sufre? ¿O de un pueblo que oprime? ¿A qué lado me voy a poner yo a defender? ¿Me defiendo a los poderosos? ¿O defiendo a los oprimidos? Mi misión, dijo él No es defender a los poderosos Es a los oprimidos Y aquí voy y las agarro Hasta que lo mataron también ¡Ay, Ivana! ¡I doy! ¡Ay, Ivana! ¡Ay! Pues lo que predico siempre, que esto es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. En 1977, la injusticia social no era cosa nueva en El Salvador. Desde su independencia en el siglo XIX, una alianza entre los ricos, los militares y la iglesia había dominado la población empobrecida y en gran parte rural. Y para comienzos del siglo XX, un pequeño grupo de oligarcas cafeteros eran propietarios de casi toda la tierra. A comienzos de la década de los 70, luego de 40 años de dictadura militar, comenzaba a surgir el descontento. Fue en ese momento que se nombró a Monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador. Al venir de arzobispo, viene mal aceptado por el clero. El clero salvadoreño se conocía muy bien porque todos habían salido del seminario San José de la Montaña. Monseñor Romero tuvo poco tiempo de formación aquí en El Salvador. Todo fue en Roma. No tenía ese conocimiento de amigos, de... bueno. Su gran amigo resultó para Rutilio Grande. Rutilio tenía una idea de él que era honesto, que era conservador, pero que con él se podía tratar. Entonces Rutilio era uno de los únicos que lo recibió en la arquidiócesis con sinceridad y amabilidad. Ha habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio. Le impactó enormemente la muerte del padre Rutilio Grande porque él sabía que el gobierno estaba detrás del asesinato del padre Rutilio, ciertamente. Cuando vino el padre nuevo, estábamos jugando fútbol en la plaza pública. Cuando de repente bajo un carrito, salió un soterote con su uniforme blanco, su sotana blanca, se fue el balón a los pies del cura. Muchachos, ¿juego con ustedes? Le dijimos sí, pues si él tenía el balón. Y se puso a jugar, pero con una técnica propia, una habilidad propia de un buen jugolista. Él coge la bola, se la pone otra vez bajo el brazo y dice, muchachos, buenos días a todos ustedes, yo soy el nuevo párroco. La llegada del padre Rutilio Grande, a mí me inquietó. En aquel tiempo no se conocía la palabra de Dios porque solo la leían en latín y quien la podía leer era el sacerdote. Pues yo dije, yo hoy voy a ir en esta tarde, esta noche voy a ir a oír qué dice, qué se cura, dije yo, ve a ver qué es lo que dice. No, yo no, me gustaba la iglesia porque nunca me gustó la idea de ir a rezar, 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 rezar. Yo no le daba sentido a eso. Empezamos a ir a la misión y el evangelio se le daba otro contexto. Entonces ya no era aquel evangelio contemplativo, de solo mirar para el cielo y esperar que nos cayera la justicia divina, no era así. Empezó a decirles que el reino de Dios no estaba en el cielo, sino que estaba aquí en la tierra. Allí hemos hallado de que Dios en aquel tiempo llamó a un hombre que se llama Moisés y a este hombre le dio, dio una orden de que él tenía que liberar al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y este pueblo sufría miserias, hambres. Entonces él se paraba y decía, vaya ahora, ahora me decís, ¿cómo viven ustedes? A ustedes los maltratan. ¿Cuánto les dan a ustedes en la tarea que ustedes van a hacer? Pues no ganamos más que un colón. Pasamos dos días echándole reata a una tarea para ganar un colón. Entonces fuimos viendo nosotros y él dijo, ¿y esto creen qué? ¿Que se puede arreglar? ¿Quién de ustedes quiere ser un líder para liberar a este pueblo? Este pueblo hay que liberarlo, ustedes hay que liberarlos. Y ustedes tienen que hacer suyo lo que la Biblia está diciendo. Y ustedes van a encontrar el reino de Dios que ustedes buscan. Y el que les ofrezco yo, decía él. Y entre ellos una pregunta. Padre, ahora ya sabemos que no es Dios el que nos tiene con hambre, sino los ricos de mi país, el gobierno que se instrumenta. Ya sé lo habíamos visto, instrumento de ellos. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y el padre dijo, ah, sí, dijo, el único camino es que se organicen todos. Y juntos, juntos, únanse para exigir sus justas reivindicaciones, sus derechos negados. Pero quedó un pero. No podemos organizarnos, padre. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque los militares nos han dicho, y era verdad, que en este país nadie está autorizado a organizar el pueblo sino solo ellos. Así les han dicho, sí, y es cierto. Ya habían habido muchas gentes que por querer despertar el interés, la visión nueva del pueblo, habían sido cortados de la cabeza. Mi hijo, Víctor Manuel Sánchez, fue capturado el 12 de octubre del 75. Mi hijo, él se llama Noé Núñez Sánchez, desapareció el 28 de octubre. Mi hijo es Salvador Mendoza y Abelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza. Son cuatro desaparecidos, pero yo no los he encontrado por ningún rumbo. Mi hijo estaba completamente mutilado, pues le faltaba la mano derecha. Estaba desollado de todo el cuerpo con ácido. Y tenía señales de choques eléctricos, todo morafiado del cuerpo. En esos tiempos la mayoría de la población aquí era católica. Pero se empezó a sentir el involucramiento en el discurso de los sacerdotes, un discurso nuevo que apuntaba a una liberación del pueblo desde una óptica social, espiritual, pero también social. Empieza la teología de la liberación y que empiezan a decir verdades desde su púlpito los sacerdotes, entonces empiezan a verse los sacerdotes como terroristas, como amigos de los subversivos. Porque en su enseñanza les empezaban como a la gente a quitar el velo de la ignorancia. Padre Rutilio Grande ya estaba siendo amenazado, tanto de la alcaldía como de los escuadrones de la muerte y como de los militares. Le hablaban por teléfono, le decían que iban a asesinar a los campesinos y a las campesinas que estaban organizadas y que los celebradores iban a aparecer en cualquier lugar muertos. Era delito que nos vieran con la Biblia en la mano. Y era delito que nos juntáramos a explorar y hablar de la palabra de Dios y del compromiso cristiano. El 12 de marzo se encontró el cadáver del padre Rutilio Grande en el camino a Aguilares. Un anciano y un muchacho joven que viajaban con él también fueron asesinados. El día que lo asesinaron, recuerdo que en ese momento estábamos en la misa del pueblo. Nos mandó un papelito diciéndonos, ha desaparecido el padre Rutilio Grande. Entonces yo dije, ay Dios, lo van a torturar, porque en ese momento ya sabíamos cómo eran las torturas. Cuando él lo mataron, ahí donde están las cruces, ahí habían cañales, ahí lo estaban esperando. Él era en el voladito que tenía y lo ametrallaron. Cuando Monseñor Romero vino a la parroquia, ahí lo vi, ahí lo conocí. La ida fue de mucho silencio, de lo que yo recuerdo así. Para llevarlo solo iba él y yo, pero ya estaban sacerdotes religiosas, comunidades de base de todos los alrededores de Aguilares, del Painal. Bueno, ya habían llegado de todas partes. Como a las once llegó Monseñor Romero, el padre Rutilio todavía estaba sangrando. Y cuando llegó Monseñor Romero estaba, recuerdo yo que estaba poniéndole una toalla porque estaba saliendo mucha sangre. Y se paró así, a la cabeza del padre Rutilio Grande, se quedó un poco pensando y dice, si ahora no cambiamos, no hay cuándo. El día doce de marzo es la fecha inolvidable que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. Que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. Con la muerte de Rutilio Grande, ahí la iglesia se declaró pobre, separada del matrimonio tradicional con los poderes. Porque hizo ahí, a mis vicios, tres cosas que nadie antes ni después ha hecho. En primer lugar, dijo que ya no se iba a reunir en actos oficiales con el gobierno hasta que se aclarase la muerte de Rutilio Grande. Cosa que hizo. Una segunda cosa, cerró los colegios católicos para que estudiaran la realidad nacional y por la radio ISAX, entonces pasó los mensajes de la vida de Rutilio Grande, lo que había pasado. Y tercero, declaró la misa única. Ahí chocó con toda la jerarquía, chocó con el nuncio, con el Vaticano, con todos. Más de cien mil personas llenaron la plaza frente a la catedral, el día en que Romero ofició la misa única para el padre Grande. Yo quiero agradecer aquí en público, ante la paz de la arquidiócesis, la unidad que hoy apiña en torno del único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren el peligro hasta la máxima inmolación del padre Grande. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Inmediatamente luego de la misa única, en ese preciso momento, en esa semana, vinieron las amenazas de varios sectores del país, especialmente de aquellos grupos católicos de familias muy fuertemente acomodadas, que se habían acostumbrado a que la iglesia católica era una propiedad solamente de estos grupos. A los cuatro o cinco días, estaban difamándole, desacreditándolo. De la homilía que él tuvo sobre el padre Rutilio Grande en las gradas de catedral, en ese momento empiezan a ver un monseñor Romero distinto de lo que ellos esperaban. Y sus homilías y palabras lo van mostrando como él era y como él pensaba. Desde el momento en que la derecha conservadora en todo el mundo siente que la iglesia como poder se va separando de ella, comienza a crear su resistencia. Las primeras acusaciones surgen del poder económico. La gente siente que se está animando al pobre, al campesino, a que se organice, a que defienda sus derechos, que es un derecho humano. Ahí comienza un cambio muy repentino de todo el ambiente eclesial y sobre todo de Romero yendo delante de ese cambio. Pero también los que veían que el Romero aquel que supuestamente habían elegido iba a ser de... Pues no, que se les iba, se les iba. Muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Escuchas la derecha aquí satanizando, hablando del comunismo, condenando a los padres y amenazándolos. Y de repente ves a tu amigo Rutilio, ves los pobres, ves la gente indefensa. Entonces yo siento que un hombre bueno llega a dar ese salto. ¡Ah, si tuviéramos hombres de oración entre los hombres que manejan los destinos de la patria! Tuviéramos un mundo como el que sueña la iglesia. Un mundo sin injusticias. Un mundo sin represiones. Un mundo sin tortura. Y lo digo porque las situaciones siguen, siguen las capturas, las desapariciones. Monseñor Romero no fue de los grandes pensadores y defensores de la teología de liberación. Romero fue de la teología de las bienaventuranzas. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Visitar a los perseguidos en la cárcel. Dar refugio y fortaleza a los más débiles. Me impresionó de que Monseñor Romero era tan hábil para hacer auténtica las bienaventuranzas, defender los derechos de los pobres y luego de los derechos humanos también. Viernes 31 de marzo tenemos una pequeña oficina con el nombre de Socorro Jurídico. El primer día que grabó su diario personal como arzobispo de San Salvador habló de la reunión más importante que tuvo como abogados, convocados para proponerles las dificultades con que la iglesia tropieza al pedírseles una ayuda jurídica, legal y de asesoramiento en tantos casos de atropeo a los derechos humanos. Al principio desconfió realmente del grupo. Yo estaba más o menos por los 26 años aproximadamente. A mí me pareció Romero un personaje de poca fe en la representación de abogados jóvenes. Él no creyó que nuestro equipo podría representar a la iglesia en un caso tan fuerte, tan sonado, tan peligroso y tan difícil como el asesinato del primer jesuita y del primer sacerdote en El Salvador. La iglesia no lograba conseguir representación jurídica por la situación de temor, asedio y amenazas a cualquier abogado que se atreviera a representar a la iglesia católica y a los intereses del arzobispado en ese momento. No es política, hermanos, lo que ahora les voy a decir. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. Son 99 casos bien analizados. Ahí está el nombre, la edad, dónde lo capturaron, qué recursos jurídicos se han hecho, cuántas veces esa madre ha llegado buscando a ese ser querido. Y soy testigo de la verdad de estos 99 casos. Y por eso tengo todo el derecho de preguntar, ¿dónde están? Desde el púlpito, el arzobispo llamaba a la consideración de los hechos de la semana. Yo participaba personalmente en la preparación del informe al arzobispo Romero. El informe lo hacíamos precisamente a través de casos que habían ingresado a la oficina, que eran documentados en la oficina y que eran notificados especialmente por las víctimas o por sacerdotes de varias parroquias de El Salvador. Llegaban las víctimas o los parientes de las víctimas o las personas que estaban informadas de los hechos a denunciarlos y a hacer una primera declaración no oficial. Era filas que iban a consultar a Monseñor Romero, a denunciar a don Monseñor Romero, a invitar a Monseñor Romero. El arzobispado, eso era una feria completa. Ahí habían hecho ya un cafetín, todo el mundo iba a tomar pan y café, ahí se juntaron los periodistas para estar en las últimas noticias, mientras que la gente estaba consultando, denunciando a Monseñor Romero. Encontramos solo pedazos, le habían ido a dar fuego adentro de la sepultura. Entonces yo pegaba a gritos, pidiendo, diciéndole que por qué me lo habían quemado, que por qué me lo habían matado. Mi hijo no era un asesino. ¿Cómo es que yo encontré a mi pobre? Ahí nos encargamos no solamente de recibir la información, de tabular el valor de la información. Teníamos la obligación de visitar, de aproximarnos al lugar de los hechos también. En esa parte donde está, está la foto donde enterraron los dos cuerpos. En lo práctico quiere decir que ningún gobierno, ningún militar pudo contradecir los datos que daba Monseñor Romero y que publicaba el arzobispado de San Salvador cada semana. ¿Qué distinta sería la patria si estuviera produciendo lo que Dios plantó? Pero Dios se siente fracasado con ciertas sociedades. No es sembrar aquí la discordia. Simplemente es gritar al Dios que llora. El Dios que siente el lamento de su pueblo porque hay mucho atropello. El Dios que siente el lamento de sus campesinos que no pueden dormir en sus casas porque andan huyendo de noche. El lamento de los niños que claman por sus papás que han desaparecido. No es eso lo que esperaba Dios. No es una patria salvadoreña como la que estamos viviendo lo que debía ser el fruto de una siembra de humanismo y de cristianismo. Yo recuerdo que él en las homilías decía, en tal lugar han masacrado a culanos, a sultanos, a sus familias. Yo les pido que no maltraten a los campesinos, no maltraten a sus hermanos. Monseñor, eso era para nosotros. Ese grito valiente que nosotros lo teníamos oprimido porque si no nos mataban. Nadie les puede quitar a los hombres el derecho de asociarse con tal que sea una asociación para buscar las causas justas, para sobrevivir, para comer, para defender sus derechos. A esto sí tiene derecho todo hombre. El domingo a las ocho de la mañana, todo el mundo con su radio transistor, con sus pilitas nuevas, para no perderse la homilía de Monseñor Romero. El caminante que iba no necesitaba andar llevando radio. De casa a casa, de casa a casa, de casa a casa, por aquí, por allá, en el bus, en el taxi, en todo, Monseñor Romero en su homilía. Todos los días domingos estábamos pendientes de escuchar su homilía porque era como el órgano informativo de los pobres, digamos, porque el periódico no lo compramos. Era una fortaleza espiritual grande. Era como ver el cielo abierto y el querer construir el cielo aquí en la tierra. A mí me tocaba dar ese día la reunión, dirigirla. Y bueno, yo estaba bien, vea, hablando del evangelio donde nos dice de que los justos tendrán un espacio en el cielo. Y que no podíamos hablar de justicia cuando en El Salvador había tanta, tanta opresión. Cuando me llegaron a decir al oído que afuera estaban tres hombres desconocidos, ¿verdad? Las comunidades que se reunían en torno a la palabra de Dios, en torno al evangelio, eran muy perseguidos allá en el propio lugar. Junto a la comunidad de campesinos había una organización paramilitar, diríamos, llamada Orden, Organización Democrática Nacionalistas. Y esos eran gente de los propios campesinos que estaban reunidos para mantener, pues, orden. Los de orden, en ese tiempo surgió. Cuando la gente veían que la gente empezaba a organizarse, ellos empezaban ya con el ejército a ponerle el dedo, como decíamos, fulano o fulana, ¿verdad? Entonces ya a esa gente la empezaban a capturar y ahí empezó ya todo lo más fuerte. Ellos sacaban el listado de las personas que andábamos ya en la organización y empezaron a dárselos al ejército. Yo estuve en esos listados. Llegó un momento en que ya no pude salir, dio de mi lugar a comprar nada. ¿Por qué de los buses bajaban a estas personas? Vecinos y a veces hasta la misma familia. Eran los que lo acusaban a uno y le ponían el dedo. Estando en el pueblo, trabajando, cuando cualquier actividad que hiciéramos, que llegaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y que en esa época nadie tenía realmente la fuerza ni la capacidad de enfrentárseles, ¿no? Ya en la iglesia era poca gente la que asistía porque les daba miedo. Pues estos líderes en vez de esconderse, más se manifiestan y más lo ponen en primer plano de que son perseguidos, de que son hostigados, de que tienen que presentar sus reivindicaciones viniendo mucho a San Salvador y en San Salvador que se les vea en la asamblea. Las manifestaciones a San Salvador fue una cosa bien difícil porque de allí fue el siguiente paso. Después de la lucha reivindicativa que se dio en la finca, vino... Era necesario venir a las calles de San Salvador, ¿verdad? A decir las cosas con las que no estábamos de acuerdo. ¿Qué quieren? Entonces entendí yo de que la cosa no solamente se estaba quedando en el círculo de las reflexiones bíblicas, sino que iba mucho más allá. Y toda esa gente involucrada en todito ese quehacer. Cuando uno vino a darse cuenta realmente ya estaba metido, como decimos nosotros, hasta las orejas. Y ya no había para dónde retroceder. Viernes 24 de agosto. Hoy fui a celebrar la fiesta patronal de Arcatao, en honor de San Bartolomé Apóstol. En el río Zumpul nos detuvo un retén compuesto por la tropa de Charatenango y agentes de la Policía Nacional. Tuvimos paciencia y después de nuestro registro seguimos adelante. Al llegar al pueblo de Arcatao, un fuerte contingente de Guardia Nacional nos hizo nueva detención. Por primera vez me hacen poner las manos sobre el carro y me registran. Yo recuerdo que llegó alguien y me dijo a Monseñor lo están registrando, le han levantado la sotana y le están registrando el carro porque dicen que trae armas. Pues sí traía un arma que es la más poderosa de todas y es la palabra, la voz de justicia. Después del registro y cateo, seguimos donde ya nos esperaba el pueblo y aclamó con entusiasmo nuestra llegada. Y seguimos acompañados de gran cantidad de fieles hacia la iglesia. En la misa, la iglesia se topó, no cabía uno más. Nuestra iglesia tiene tres puertas, ¿verdad? En las dos, en las laterales, había grupos de soldados, pero grupos así como unos 15 soldados. A mí me temblaban las canillas. Pero dije, ¿cómo puede ser posible que venga Monseñor? Y por miedo yo no lo escuché. No, no me voy a vencer el miedo. Temblando de miedo me fui a la misa. En Arcatao mucha gente la golpearon, la torturaron. Yo vivía pegado a la guardia. Siempre se me metía el lamento. La gran impotencia que uno no puede ni siquiera gritarle, ya no le pegués. No se podía y cómo entonces te guindan y bozos de los mismos y te matan. Es un terror horrible. Ha habido represión entre los campesinos de Cinquera y de San Pedro, Perulapán. Por lo menos 23 campesinos han desaparecido en esa zona. 25 asesinados por orden, el ejército y demás cuerpos de seguridad. El último fue el anciano de 73 años, Jesús Villeda, que los miembros de orden lo mataron de nueve machetazos el 27 de septiembre. 22 están presos por motivos políticos. Sistemáticamente se está hostigando. Se llega a quemar las casas de los campesinos organizados. Se les amenaza con matarlos. Yo entré al cuartel más o menos por ahí por el 64, 65. Desde el triunfo de la revolución cubana, las doctrinas que los Estados Unidos iba metiéndole a las fuerzas armadas en América Latina y en El Salvador, que lo vivimos, muchos programas, cursos de contrainsurgencia. Había todo un esquema de un doctrinamiento para ver a la población realmente como enemiga. Cuando el enemigo iba a entrar, las avionetas andaban, los A-37, los helicópteros, y por la noche empezaban a cañonear. Era cuando el ejército por tierra venía caminando. Entonces ya nosotros sabíamos que eso era una gran persecución que nos venían. Mataron un compañero allá en el Tule. Nos mataron al compañero. Se llamaba Evaristo Mengíbaro. Y el que mataron aquí en Santa Rita se llamaba René Pineda. Luego después empiezan a matar gente. Nos mataron otro compañero que se llamaba Gregorio Flores. A trabajar iba y lo estaban esperando. Y ahí lo mató. La guardia. Siempre con dedos de orden. Era el momento más álgido de la represión. Donde nos agarraban y descabezaban y cortaban y lo tiraban para que la gente viera. Entonces miraban pedazos para que nos dieran miedo. Mire, mi casa me la rodeaban todos los días. La gente de orden. Aquellos hombres todos con corvos en las manos cuidando la casa esperando a ver quién salía o quién entraba. Entonces ya nosotros a huir. En la noche nos quitamos de allí y nos fuimos. Y a los montes. Y a los montes. Y a los montes. Y nos fuimos. Yo recuerdo que yo no sentía miedo de morir. Había una convicción. Pero una convicción cristiana de dar la vida por el pueblo. Que no estábamos convencidos que si Jesús dio la vida, ¿por qué nosotros no? La muerte es signo de pecado Cuando la produce el pecado tan directamente como entre nosotros La violencia, el asesinato, la tortura donde se quedan tantos muertos El machetear y tirar al mar, el botar gente Todo esto es el imperio del infierno Son del diablo los que hacen la muerte Por eso la iglesia no se cansará de denunciar todo aquello que produce muerte Con eso lo que se intuía era que querían meterle terror al pueblo Para que no siguieran su lucha Pero se dio al revés La gente es indigno Si hasta ahorita no he participado, hoy me incorporo a la lucha Se fueron incorporando y se fue haciendo grande el movimiento de resistencia nacional Una vez me acuerdo que yo estaba en el chorro cogiendo agua Cuando se corrió la bulla así rápido Y decía, vienen los cursillistas, vienen los cursillistas Cogí el tambo del agua, me lo puse en la cabeza Y subí lo más rápido posible la cuesta Y el agua, casi llegué sin agua Porque era el corazón Porque nunca los había visto Pero ya así uniformados y con arma y todo Pero mi curiosidad era así Voy a ver si conozco a alguien Allí cuando ya le vi con sus armas largas y todo Yo dije, bueno, entonces ya hay gente realmente armada Por la tarde, diálogo Con dos elementos de la guerrilla Con los cuales traté de mantener la idea cristiana De la no violencia Pero esta gente está muy convencida De que no es la fuerza del amor La que arreglará la situación Sino la fuerza violenta Hay un montón de gente que se corrió para acá Y ahí la mataron Ahí la mataban Así es que la alternativa era irse por otro país Venirse allí a riesgo que lo mataran Que lo sacaran a medianoche O irnos al monte y pelear Entonces nos gustó más esa Yo directamente me acerqué Me dijeron, mira Te vas a encuartar Empezaron a concentrar la gente Y yo tenía mis hijos Pequeños todos A través de mi hermano es que yo entré Estando todavía en el pueblo Nosotros lo veíamos pasar las grandes luces De los morteros que tiraban desde Chalatenango Los tiraban desde el Cerrón Grande Cruzando sobre nuestras cabezas Entonces ya significaba que era la guerra ¿Y qué significaba estar en ella? Había un montón de gente El problema es que no había armas La gente, digamos, practicaba con palos Había veces que no había ni quien cuidara la tierra Pero ponían un muñeco a un lado Otro muñeco al otro Con arma larga Pero de palo Entonces, porque sabíamos que los soldados Al ver ese muñeco armado Allí le iban a tirar Ya nosotros teníamos la retirada Al oír ese tiro Nos teníamos que ir rápido Parecía un juego de desipotes Pero realmente era un juego peligroso Cuando decíamos Queremos guerra así Decíamos nosotros Pues sin saber realmente Que estábamos gritando Yo siempre en la costura Hacer camisas Hacer pantalones Y luego ya para Cuando se empezó a formar la guerrilla A requisar más y todo Porque comenzaron de cero Hubo que montar Canales logísticos Atraer armas Parque Explosivo O sea, es Es Cosa seria Le decíamos a la gente Que estuvieran alertos La gente ya tenía su mochila llena de De Ropita para los niños La harina molida para los niños Y así andaban La primera, digamos Ya duda que tuve yo Si podría aguantar Fue cuando estuve a la entrada Del Del cuartel Donde nos iban a A preparar A entrenar Ahí me puse a dudar Si yo podía dar el ancho No porque me faltara Decisión como para morir Sino como Decisión para actuar Para matar Y uno dice Bueno, le voy a entrar Hasta donde aguante El 8 de mayo de 1979 La izquierda salvadoreña Vino a protestar en San Salvador Por la desaparición Por parte de las fuerzas de seguridad De tres de sus líderes Libertad para Lomas Escobar Libertad para José Oscar López Estamos pidiendo El ejército disparó Contra miembros del BPR Una coalición de grupos de izquierda Muchos muertos y heridos Fueron llevados dentro de la catedral En busca de refugio El saldo que ella va dejando Este conflicto Es espantoso La solución justa Y razonable Sería reconocer El abuso que se ha cometido Con tres líderes Que aún no han sido consignados Ni puestos en libertad Negar que tienen capturados A estos líderes Es aún Entrar más En la desconfianza popular Y el descrédito internacional En caso de que el gobierno Errónea e injustamente Siga obstinado En no reconocer Este abuso de poder Proponemos a los dirigentes Del BPR Pongan un plazo corto Para terminar este conflicto Han tenido el apoyo Y solidaridad De miles de personas Que los acompañaron A enterrar a las víctimas De la masacre Del 8 de mayo Existen otros motivos De carácter popular Y aún humanitario Que deben moverlos A no ser intransigentes Para terminar con las quemas De los buses Tomas de templos Y embajadas Dependiendo lo que dijera Monseñor Romero El día domingo Así teníamos la semana O sea En la semana Nosotros O la teníamos en contra O la teníamos a favor Toda la semana Entonces sí Monseñor Romero Era una voz importante Que teníamos que tomar en cuenta Más que a Marcy Lenin Por ejemplo Él lo que no quería Que muriera tanta gente Que ya estaba muriendo En ese tiempo Porque ya había muertes Por donde quiera ¿Verdad? Entonces él Era el llamado Que hacía Que no quería El derramamiento De sangre Pero A esas alturas Era bien difícil Bien difícil ¿Verdad? Que a Monseñor Por más que él quisiera El enemigo Ya estaba fortalecido También Y ya no Ya no Ya no Escuchaba Sábado 20 Día sumamente trágico Al amanecer hoy La Guardia Nacional Estalló una bomba En la parroquia San Antonio Abad El asesinato Del padre Octavio Y de los otros Cuatro jóvenes No lo conocimos Sino hasta en la tarde The women waiting At his office door Gave the archbishop An eyewitness account Armed with automatic weapons Units of the National Guard Had raided the parish house Because they believed It was being used To train an arm Terrorists Against the regime The Reverend Octavio Ortiz Aged 29 Lay dead At the door Of his bedroom According to the guard He'd had a gun In his hand His injuries Indicated that He'd been beaten Before he died Before he died Before he died Before he died La diócesis declara Que el comunicado oficial De el caso De padre Octavio Ortiz es mentiroso del principio al fin gracias a Dios contamos para reconstruir la verdad con el testimonio de muchos que sobreviven a la tragedia no eran hombres armados para defenderse estaban durmiendo el ambiente se ha saturado de brutalidad y es necesario un retorno a la reflexión que nos haga sentirnos seres racionales no veía venir es que el derramamiento de sangre ya se hizo es que nosotros teníamos muchos asesinados Octavio que era compañero de nosotros en 79 era el cuarto sacerdote que fue asesinado primero Rutilio después Alfonso Navarro después Neto Barrera dos meses antes del asesinato del padre Ortiz el padre Neto Barrera de 29 años había sido torturado hasta morir lo dieron por muerto en una fingida refriega el padre Neto fue encontrado muerto de balas pero que según conjeturas ya fue llevado muerto a aquel lugar acusado por las fuerzas de seguridad de ser miembro de la guerrilla integrantes de la jerarquía eclesiástica criticaron a Romero por oficiar la misa fúnebre del padre Barrera la misa resultó imponente quizá más de 60 sacerdotes y la iglesia y los campos adyacentes a la iglesia completamente llenos y los asesinatos de sacerdotes continuaron a las 9 de la mañana del 20 de junio de 1979 el padre Rafael Palacios fue acribillado en Santa Tecla seis semanas después los asesinos volvieron a atacar el 4 de agosto de 1979 el padre Alirio Macías fue asesinado en su iglesia por la policía judicial ayer por la mañana le asesinaron a su padre Alirio Napoleón Macías cabalmente del padre Macías era la denuncia que salió en orientación de esta última semana dijo que los cuerpos de seguridad continúan cateos y asesinatos que en menos de dos meses en aquella zona de San Esteban Catarina hubo por lo menos tres operativos militares que han sido capturadas varias personas y después ha aparecido asesinadas y dijo que son varias las personas que en estos momentos están amenazadas de muerte en su parroquia para él para él no solo fue una amenaza sino que fue ya una tragedia imagínate nosotros de seminaristas en medio de una iglesia que la están matando tú le dices conocer a todos los padres que mataron Octavio Alfonso Neto entonces uno va conociendo la calidad de gente que son y tú sientes el deseo de y te sientes llamado aquello no es andar buscando el martillo sino andar buscando servir y que Dios se sirva de uno y uno bueno servirle al pueblo hasta cuando vamos a estar soportando estos crímenes donde está la justicia de nuestra patria donde está la corte de justicia donde está el honor de nuestra democracia si han de morir así la gente como perros y se quedarán sin investigar las muertes como la del padre Rafael yo pido y exijo en nombre de la ciudadanía que se investigue y que se ponga coto a esta espiral creciente de la violencia siendo así que por lo menos una de las ramas está bajo el control de quienes pueden detenerla estos sacerdotes también impactaron en la conciencia espiritual de Monseñor Romero porque era su tropa la que se estaba matando entonces prácticamente esa era una situación que él asumió por decir así con un liderazgo grandísimo el planteamiento de la liberación del pueblo salvadoreño en julio de 1979 en Nicaragua triunfó la revolución sandinista poniendo fin a 40 años de la dictadura militar de los Somoza vino el triunfo de la revolución nicaragüense comenzamos a notar crecientes temores gente de poder en el Salvador por una parte y en algunos militares de que pasara en esa hora algo semejante a lo de Nicaragua para los jóvenes rebeldes salvadoreños este triunfo sandinista fomentaba perspectivas de una revolución salvadoreña más radical un día un gran amigo mío que vino a mi casa me contó que él sabía que se estaba gestando un golpe de estado y que se oía mi nombre como posible civil que encabezaría el gobierno cosa que me dio un terrible susto ¿qué? me dio mucho susto entre otras cosas porque había el país tan tremendamente polarizado ahí me voy a ver un pacifista metido en un sándwich de gente que se quiere matar la una a la otra ¿qué voy a hacer yo? domingo 7 de octubre ya anoche visita de dos militares que me hablan confidencialmente de sus proyectos en la renovación del gobierno estaremos a la expectativa durante esta semana mientras tanto les prometí mis oraciones y toda la colaboración moral que la iglesia puede ofrecer en tan delicadas circunstancias ocho días más tarde en el salvador un grupo disidente de jóvenes oficiales militares lideró un golpe y derrocó al presidente general Carlos Humberto Romero ayer martes en este lugar la plaza principal se encontraban numerosos contingentes de soldados hoy San Salvador está absolutamente tranquilo tanta cosa como el gobierno nos está obligando nosotros lo que queremos es yo no soy nadie señor yo soy un pinche obrero pero si les digo que quiero la paz para nuestro país soy pobre que no necesitamos paz nada más ante todo paz paz éramos como unos siete oficiales y formamos un movimiento que se llamó movimiento militar revolucionario yo lo valoro casi como una pequeña guerrilla dentro de la fuerza armada el golpe de 79 fue eso precisamente un terremoto la proclama de la fuerza armada liderada por la juventud militar precisamente quería que el país regresara al respeto de la constitución a los valores democráticos al respeto a los derechos humanos y que se representaba un viraje en la historia del país y hoy vivimos un momento de crisis de nuestro pueblo donde se está buscando una nueva forma de vida que salga de los moldes tan vergonzosos en que hemos vivido para hacer de verdad una nueva sociedad un nuevo pueblo debemos de reconocer signos de ruptura con el pasado podía ser por ejemplo la composición del nuevo gabinete yo saludo a hombres allí bien honestos capaces progresistas por otra parte hermanos no podemos negar los signos negativos por ejemplo la lentitud en cumplir las promesas el gran problema de los desaparecidos yo creo en las soluciones pacíficas y creo que nuestro pueblo tiene capacidad para para lograrlas las condiciones pues yo las mencioné hoy en la humildía que que se hagan pronto demostraciones de que hay hechos y no solo promesas vio una esperanza en eso en un determinado momento pero pocos días después se dio cuenta de que las cosas no habían cambiado realmente dos semanas después de que la junta asumiera el poder la matanza continuó el 29 de octubre las fuerzas de seguridad dispararon a una marcha de protesta del LP 28 un grupo miembro del BPR los integrantes del LP 28 se refugiaron en la iglesia vecina del Rosario capturaron a un miembro de la guardia nacional como rehen llegaron llamadas de casa presidencial muy alarmantes y me suplicaban ir a intervenir en la iglesia del Rosario el arzobispo nos pidió acompañarle a la plaza que estaba completamente sitiada por la guardia nacional y estaban en un cordón completamente impenetrable de seguridad y el jefe de la plaza nos dijo tengan cuidado por la seguridad de la guardia nacional y yo no controlo y si ustedes nos sacan en dos horas en dos horas a los guardias nacionales secuestrados yo no sé que puede suceder acá son aproximadamente 200 metros pasando por la plaza libertad hasta entrar a la puerta de la iglesia había un cordón de guardias nacionales que cuando pasábamos entre ellos insultaban a Romero insultaban a Romero al arzobispo cura maldito cura desgraciado tú sos el rey de los comunistas tú sos el dirigente terrorista vos sos el que tenemos que terminar te vamos a asesinar hacia la una de la mañana querían venir todos traté de calmarlos noté que los guardias estaban sumamente agresivos esa noche lo acompañé a él una de las cosas que a mí me habían impactado era que en el momento de la peor crisis lo que él sacó fue su rosario empezar a rezar a Rosario bueno y yo me iba preguntando siempre estando cerca de él bueno y cómo le ocurre ponerse a rezar a Rosario en vez de pensar cómo diablos hacer para salir de esta situación y más me preocupaba que después del primer misterio me dice y qué hay que hacer si disparan bueno le digo yo hay que tirarse al suelo detrás de ese murito le digo yo por cualquier cosa ajá bueno seguí rezando vuelve a hacer otra pausa ¿y por qué hay que tirarse al suelo? ajá porque a tus babos tiran de aquí para arriba le digo yo y para abajo no le afecta a uno pero de aquí para arriba lo matan ajá sigue rezando vuelve a parar me dice bueno Messi mira pero detrás de ese murito está bueno para tirarnos todo está en que le dé tiempo porque si es uno que va rezando para el otro lado le digo no creo que llegue le digo dije a los de las ligas que apresuraran la entrega del guardia pero al recibir al guardia comenzaron a decir que había también otros dos policías y que venían a recogerlos también a ellos negamos que hubiera más capturados pero ellos no creían acompañamos a los dos policías que iban viendo uno por uno a todos los ocupantes del templo y también los féretros 21 cadáveres que estaban insepultos que van a ser sepultados en una fosa que se cava adentro de la iglesia nunca había tenido tanto miedo conseguir la libertad de los guardias duró casi dos horas y media iba penetrando la percepción de que había un gobierno civil con una orientación y el verdadero poder los que decidían las cosas eran los militares García había puesto en todos los cuarteles gente suya delitos concretos no hay excepto como se dice en el aspecto legal alguna presunción volví al hospital de la divina providencia donde dos militares jóvenes me necesitaban con urgencia para expresarme su descontento contra el ministro de defensa que es un aliado con el pasado y que hace peligrar la mística de renovación que tiene la juventud militar insurrección la solución insurrección la solución insurrección no hay solución un día estando en casa presidencial la junta de gobierno con el gabinete civil entran como 25 27 militares los jefes de los cuarteles con Guillermo García y comienzan a recriminarnos fuertemente no es lo blandos que estábamos con los desórdenes que hay en el país esto es un desastre esto es un caos y esto es ustedes blandengues no esto lo que requiere son manos duras y una cosa que si me quedó impactado para el resto de mi vida es nosotros los pusimos a ustedes donde están sentados el día que éramos los quitamos de ahí y si es necesario eliminamos a no recuerdo la cifra pero sonaba a decenas de miles de salvajes ahí se ve pues una violencia que es de la derecha que es mantener sus privilegios mantener la opresión y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha y por eso esta es la más culpable para la derecha y para el ejército eso era signo de que los comunistas avanzaban y que estos eran unos blandengues que no tenían los pantalones puestos para enfrentar es más decían estos son aliados de ellos son comunistas que ya están en la junta de gobierno y entonces lo que tenemos que hacer es ver como como derrocamos a esta junta de gobierno aliados de los comunistas que están tomando las calles por radio me di cuenta de una crisis en el gobierno y parece que preparan un pronunciamiento que es prácticamente una amenaza de renuncia porque creen que el ejército se ha derechizado y Monseñor llegó a mi casa sabiendo que estaba pensando yo renunciar tuvimos una larga conversación él insistiendo que yo no renunciara y yo insistiendo que mi conciencia me decía que tenía que renunciar porque no era viable y porque estaba seguro que se iba a llevar a un baño de sangre del que yo no iba a ser responsable él creía que había posibilidades para ello convocó a una reunión entre civiles y militares él formando de mediador que terminó desastrosamente porque ya habíamos decidido renunciar hay en el ambiente una psicosis como si todos esperaran próxima una guerra civil la manifestación que han anunciado para mañana las organizaciones políticas populares ha causado mucha impresión el 22 de enero el recién nombrado comité revolucionario llevó a cabo su primera manifestación nacional del monumento del divino salvador arrancaba hacia el centro de san salvador por cuadras y cuadras pero a la altura del palacio nacional se inició un tiroteo que desbandó esta preciosa manifestación que era una fiesta del pueblo francotiradores fueron vistos disparando contra la muchedumbre desde el tejado del palacio nacional 22 personas murieron cientos resultaron heridos en marzo el ejército lanzó operaciones contra insurgentes en las poblaciones del norte en las ciudades los asesinatos de los escuadrones de la muerte aumentaron dramáticamente con la oleada de violencia aumentaron también las amenazas contra Monseñor Romero quien es el responsable directo de estas amenazas que ha sufrido sus personas pues no sé yo tampoco lo he tomado muy en serio verdad porque como digo a mi me basta decir la verdad y proclamar la justicia y sé que todo eso corre el riesgo de ser amenazado lo recuerdo muy bien me dijo mira ha llegado otra amenaza esta vez era una fotografía donde estaba él y algunos otros sacerdotes decían ustedes van a ser los siguientes él no aceptó nunca ninguna protección el viceministro de defensa llegó a decirle que el gobierno quería ponerle guardaespaldas y Monseñor le dijo mira yo no necesito guardaespaldas el que necesita guardaespaldas es el pueblo al cual están asesinando nunca hablamos de posibilidades de muerte no nunca se habló de eso pero yo sabía que él sabía que él lo iban a matar sabíamos que en cualquier momento lo iban a matar y eso mucha gente lo sabía mi madre viviendo en el cantoncito donde salí me decía mira van a matar a Monseñor ¿cuál es la madrina? esta esta estos son los niños y este otro y este otro niño este es uno y este es el otro estas dos cosas las cosas se iban violentando cada vez más sin duda ninguna él trataba en sus homilías de llamar a la paz de llamar al respeto a los derechos humanos a la persona pero su palabra no era oída y recuerdo muy bien en su último homilía todo lo que dijo él esa noche antes de la homilía el arzobispo Romero dijo que le iba a hacer un llamamiento un llamamiento urgente que exigiría que los soldados y los cuerpos de seguridad no acataran órdenes de matar cuando eran emanados por sus superiores él nos preguntó ¿qué opinábamos? yo tuve que responder desde el punto de vista legal y le advertí al arzobispo que con todo respecto que que su llamamiento podía ser tomado como un delito que su llamamiento era una insubordinación del ejército y que la insubordinación del ejército está está clasificada como un delito en el código militar de la época el arzobispo me respondió fuerte pero Roberto usted está de acuerdo con mi llamamiento éticamente sí monseñor teológicamente yo no soy experto en asuntos teológicos pero éticamente sí sin embargo a mí como experto en estos asuntos legales me corresponde advertirle a usted que puede ser considerado un delito y efectivamente así fue yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército de la guardia nacional de la policía de los cuarteles hermanos son de nuestro mismo pueblo matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que de un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar yo interpreto este mensaje como un grito ya como una súplica desesperada en un hombre que trascendía solamente la discusión de las ideas para situarse por encima de la historia para hacer un último intento para buscar un camino pacífico a parar la represión que evitara la tragedia que efectivamente tuvimos con los 80 mil muertos con 500 mil desplazados porque él estaba consciente de las consecuencias de continuar en esta vida yo creo que debió ser su sentencia de muerte probablemente ellos dijeron bueno este hombre nos va a sublevar a todos los soldados y nos va a poner en apuros muy grandes así que decidieron matarlo llegando al almuerzo con las monjas del hospitalito y las religiosas me dijeron en ese momento que tenía miedo por Monseñor Romero yo me burlé un poco y dije no Monseñor Romero nunca lo van a matar Monseñor Romero es el más grande de todos al contrario él nos va a hacer todas las misas a nosotros porque vamos a morir antes que él era una forma de evadir la realidad a las 6 de la tarde del lunes 24 de marzo Monseñor Romero fue a decir una misa en memoria de un amigo en la capilla del hospital donde vivía a las 6.30 de la tarde estaba llegando a la oficina del socorro jurídico en la escuela jesuita y las tres religiosas con las que yo había almorzado gritaban bañadas de sangre y cuando las vi a ellas con manchas de sangre en su vestido en su sotana nunca me imaginé que fuera Romero aquel momento se me olvidó el vehículo y fui corriendo con ellas a palpar el cuerpo de Monseñor Romero para todavía tener alguna esperanza de vida del arzobispo entramos al sitio donde lo tenían colocado el cuerpo en la camilla y constatamos realmente que él había muerto por una hemorragia profusa y brutal a raíz de un impacto de bala calibre 25 expansivo y explosivo fue un solo disparo nada más cuando salimos a las 8 de la noche a las calles de la capital salvadoreña estaba completamente desolada la noche era trágica y tétrica también un grupo de 40 50 mendigos que se agruparon en la puerta central del hospital gente más pobre e indigente que me pidieron a mí que intercediera para ver al arzobispo para tocar sus ropas al arzobispo se nos fue el único que nos entendía se nos fue el único en que creíamos se nos fue y lo asesinaron bueno mira yo la figura de Monseñor Romero para mí en la figura de Monseñor Cristo pasó por el salvador eso es de Monseñor Romero los que nos han Cuando la muerte de Mons. Romero no dudamos de dónde podía venir. Nosotros sabíamos que era Huizón. Y la Fuerza Armada estaba dándole protección. Allá por Santa Tecla, en una finca, se capturó una agenda. Esa agenda diagramaba la operación con la que se mató Mons. Romero. El tipo de arma, los cartuchos, las miras telescópicas. La operación con la que los mataron se llamaba Pina. Todavía estando la Junta que había puesto el golpe en 79, ¿por qué no actuaron? Porque llegaron a una componenda. Luego, Huizón es el presidente de la Asamblea Legislativa. Todo lo que vino después de la muerte de Mons. Romero, en términos de gobierno, fue precisamente un encubrimiento total para tratar de que el asesinato de Mons. Romero quedara un tanto en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios nadie tiene que cumplirla la iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación en nombre de Dios pues y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico, les ruego les ordeno en nombre de Dios cesa la represión ¡Mantenir la caña! ¡No salen de favor mantener la caña! ¡Hay que normalizarse compañeros! ¡No hay que tener en espandar! ¡No tenemos en el enemigo! ¡No hay que tener en espandar! Monseñor, nosotros ya hicimos toda nuestra parte artística. Pero ahora le toca a usted. ¿Y qué quieren que haga yo? No sé, algo que se le ocurra. Pero si yo no sé nada, ¿cómo que no sabe nada? Todo el montón de hombres y mujeres que habíamos ahí, dice, por lo menos baile la canción de la cucaracha. Se la vamos a cantar nosotros, la quiere cantar o la quiere silbar, o chifladita, o como quiera. Bueno, dice él, pues si a mí me toca, me toca. Entonces empezamos a nosotros a cantar la cucaracha, la cucaracha. Y a la vez moviéndonos, y viene él y se agarra su sotana, se la remanga hacia arriba y se remanga también a bailar con nosotros, riéndose, riéndose. Y dice él, qué fácil es ser pastor con gente como ustedes. Miren, dice, lo que nunca se me había ocurrido, pero ahora lo estoy haciendo aquí con ustedes. Estar con esa persona, Dios mío bendito, ¿qué más, qué más podíamos pedirle realmente a la vida? Canción de guerra en Copapayo. Vengo a contarles la historia de guerra que hemos vivido. Mataron a compañeros, mujeres y niños también. En 1980, mataron a Monseñor, por todos los asesinos que no tienen compasión. En el cantón Copapayo del año 83, mataron a compañeros de diferentes edades. Les ofrecían comida y caramelos también. Los encerraron en casa mientras los iban a matar. Adentro de una casa, mataron a las mujeres, junto con todos los niños, aunque fueran inocentes. Aquí termino este canto, aunque esto no es todo. La historia es más inmensa, que tiene más que contar.